No basta solo con cantar No basta solo con decir No es suficiente solo con querer hacer Es necesario morir No basta solo con soñar No basta solo con pedir No es suficiente solo con querer tener Es necesario morir Dame tu vida Esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti No basta solo con cantar No, no basta solo con decir No es suficiente solo con querer hacer Es necesario morir Dame tu vida Esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Nada Oh, 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 oh Jesús Jesús Dame tu vida Esa clase de vida que sabe dar Dame, dame tu vida Señor Quiero, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Jesús Yo quiero vivir solo para ti Jesús Yo quiero vivir solo para ti